Parururururu, parururururu, tarururururu, tarururururu, tarurururara, ay, 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 ay. Se puede saber qué te pasa, dices hoy que me quieres, hoy me gritas que me ama, Y mañana me tomas aguaza Pero qué mosca te ha picado Siempre estuviste a mi lado Nunca existió algún problema Y ahora estás, quedas penado Ha sido bonito el amor Me quedo con lo mejor mientras lloro Por supuesto que me dañó el desamor Pero voy a soportar con calma el dolor Yo me voy con firmeza y tranquilo Y sé con tu amor lo que creí mejor Pasamos los dos muy bellos momentos Creo que nos amamos con amor intenso Ha llegado el momento de decir adiós Rompe si quieres lo que te quede de mí Y yo no lo haré porque estoy convencido De que tarde o temprano volverás conmigo Ha sido bonito el amor Me quedo con lo mejor mientras lloro Por supuesto que me dañó el desamor Pero voy a soportar con calma el dolor Por supuesto que me dañó el desamor Por supuesto que me dañó el desamor Voy a soportar con calma el dolor Voy a soportar con mucha calma el dolor